Bien. ¿Está bien? ¿Empezamos ya? Sí, que estás. Venga. Cuando digáis. Buenas noches. Lo primero me gustaría agradecer a los medios de comunicación, que sé que estáis, no desde el día de hoy, sino desde hace ya unos cuantos días apostados en la calle Ferraz, siguiendo, como es habitual y como es lógico, además, la situación que ha atravesado tan intensa y tan crítica el Partido Socialista a lo largo de estas últimas semanas y, singularmente, después de la dimisión de 17 compañeros y compañeras de la Ejecutiva Federal. Por tanto, en primer lugar, agradecimiento a los medios de comunicación por la cobertura que habéis dado. Sois unos extraordinarios profesionales y, bueno, en esta última comparecencia como secretario general sí que me gustaría despedirme de todos vosotros y todas vosotras con un gracias. Ha habido crónicas siempre imparciales, independientes, críticas, en algunos momentos, en otros no. Habéis cumplido con vuestro trabajo, con vuestra profesionalidad y, desde luego, para mí ha sido un orgullo también y un placer el poder coincidir con todos vosotros y vosotras en mi condición de secretario general. En segundo lugar, como sabéis, imagino que ya lo habrán trasladado los distintos compañeros y compañeras del Partido Socialista, hoy se ha producido, finalmente, después de un día muy intenso, de mucho debate, de mucho acaloramiento, pero esta es una organización política democrática que ha vivido un debate muy intenso, pero finalmente ha desembocado en una votación del segundo punto del orden del día al que habíamos sido convocados, que era la petición hecha por la Comisión Ejecutiva Federal de celebrar un congreso extraordinario en el mes de octubre, en el día 23 de octubre, para que la militancia pudiera votar a su nuevo secretario general o a su nueva secretaria general. La razón por la cual propuse eso al Comité Federal, que hemos celebrado en el día de hoy, era bien clara. Hay dos cuestiones que se tenían que dirimir dentro de nuestra organización. En primer lugar, el liderazgo que había sido puesto en cuestión como consecuencia de la dimisión de los 17 compañeros y compañeras. Y, en segundo lugar, entendía que también, como consecuencia de todo el debate que ha habido y las discrepancias de voces que ha habido por parte de dirigentes significados de la organización en relación con el posicionamiento del Partido Socialista en la investidura, pensaba que la voz tenía que ser dada a los militantes para que, entre todos, decidiéramos cuál era la posición que debíamos asumir de cara a esa investidura y que, en consecuencia, quien administrara esa decisión fuera la Ejecutiva Federal que surgiera de ese Congreso. Bien, esta era la propuesta. Ese era el significado político. Como saben ustedes, lo que yo he defendido como secretario general y lo que ha defendido la Comisión Ejecutiva Federal en funciones fue precisamente celebrar el Congreso, votar no a Mariano Rajoy, sostener ese no a Mariano Rajoy en el proceso de investidura e intentar formar un gobierno alternativo. Desgraciadamente, el resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues, lógicamente, yo no podía administrar una decisión que no compartía. Como dije ayer y sufra yo hoy, mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra. La di a todos los militantes. La di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura el señor Rajoy. Y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente, no han salido vencedoras de esta votación y, por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Hasta aquí lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido. A partir de hoy, ¿qué decir? Bueno, en primer lugar, hacer un llamamiento a la militancia del Partido Socialista, a los afiliados del Partido Socialista, a los socialistas de corazón que tengan carnet o no tengan carnet, pero que comparten los valores de esta organización centenaria para decirles que hoy más que nunca está justificado. Hoy más que nunca hay que estar orgulloso de militar en el Partido Socialista. Así me he despedido yo del Comité Federal, diciendo que para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista y, en consecuencia, la comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal, con el apoyo que siempre he pedido y que, afortunadamente, he tenido en muchísimas ocasiones de mi organización en estos dos años tan intensos de la vida política española. Sin más, muchísimas gracias de corazón. Gracias por vuestra atención, por vuestro trabajo y es todo lo que tengo que deciros.